El club León puso la mira en Gonzalo Pineda, que jugará en Pumas, Chivas, Cruz Azul, entre otros, con experiencia en la mayor League Soccer con el Atlanta United de 2021 a 2024. En 110 duelos en Atlanta ganó 38, empató 31 y perdió 41, con 178 goles a favor y 163 en contra. Con esos números era el candidato en León, pero la negociación habría fallado de acuerdo con información de Rubén Rodríguez de Fox Sports. La directiva contactó a Gonzalo Pineda, estaba avanzando, pero bueno, como siempre el representante metiendo la cuchara y se cayó la negociación, dijo en la última palabra. Miguel Herrera sin contacto por parte de León. Otro nombre que ha sonado para llegar al banquillo Esmeralda es el de Miguel Herrera, que también está en Fox Sports y reconoció que nadie lo ha contactado desde León. El tiempo de Jorge Bava en el fútbol mexicano se terminó. El León decidió darle las gracias al director técnico uruguayo. Jorge Bava llegó a México para dirigir a los Panzas Verdes el torneo pasado, un equipo de León que desde hace tiempo no es protagonista en las finales. En el clausura 2024 el exportero no logró clasificar a las finales y en esta apertura 2024 no ganó ni un solo partido. El León al fin le ha dado las gracias y ahora tiene en la mira a un par de técnicos, uno de ellos que estuvo involucrado en un tema de corrupción que desató un escándalo mediático en el fútbol mexicano. Luego de darle las gracias a Jorge Bava, el León ya busca un nuevo técnico y este es un entrenador que estuvo involucrado en temas de corrupción en el inicio del torneo. Robert Dante Siboldi aparece como la principal opción de los Esmeraldas para tomar las tiendas del equipo según TUDN. El uruguayo salió de Tigres antes de iniciar el torneo debido a unas acusaciones en donde se decía que su auxiliar Miguel de Jesús Fuentes vendió información al Monterrey de cara a un clásico regio. Parece que el humo blanco llegó a la institución Esmeralda pues tras la salida de Jorge Bava ya tendría un nuevo director técnico de 54 años con bastante experiencia en Europa y selecciones. Hablamos de Eduardo Berizo que hace un año dejó las riendas de la selección chilena. Esta información fue revelada por el periodista argentino César Luis Merlo donde detalla que las negociaciones están bastante avanzadas. La directiva del Club León busca revertir el mal paso del equipo y hará un esfuerzo económico importante para que se dé su llegada, por lo que ya tienen un principio de acuerdo para lo que resta del Apertura 2024. Por lo pronto Alejandro Corona estará a cargo de los entrenamientos del primer equipo en lo que se cierre esta operación. A León llegará un técnico que se caracteriza por tener un juego intenso y agresivo, ese que tanto pide la afición del equipo. El Club León anunció la salida de Jorge Bava como su director técnico luego de seis jornadas sin victorias en el Apertura 2024 de la Liga MX. La directiva destacó que a pesar de la paciencia y el profesionalismo mostrado por Bava, los resultados no cumplieron con las expectativas del equipo. La derrota ante Xolos fue la gota que colmó el vaso, dejando a León en la quinceava posición de la tabla con solo cuatro puntos. Ahora el club busca un nuevo proyecto que los saque del bache en el que se encuentran. Jorge Bava llegó al Club León con la esperanza de construir un equipo competitivo, pero las expectativas se desmoronaron rápidamente. A pesar de algunos destellos y la intención de mejorar, los resultados simplemente no llegaron. En el Apertura 2024 el equipo acumuló cuatro empates y dos derrotas, lo que llevó a la directiva a tomar la difícil decisión de prescindir de los servicios del entrenador uruguayo. El comunicado oficial del club resaltó el profesionalismo y la caballerosidad de Bava, pero también subrayó que no se lograron los avances necesarios en el rendimiento del equipo. No hemos podido avanzar en algunos criterios que colocan al equipo por debajo de nuestras expectativas, mencionó la directiva en su comunicado. Uno de los factores que precipitó la salida de Bava fue la presión de la afición, que no tardó en manifestar su descontento con los resultados. Además, la eliminación temprana en la Lixco fue un golpe duro para el equipo que esperaba ser un mejor papel en esa competencia. A pesar de tener el respaldo inicial de la directiva, la derrota ante Xolos fue el punto de quiebre. La fiera no ha podido ganar en más de 130 días y la falta de victorias en el presente torneo fue determinante para que se tomara la decisión de terminar la relación laboral con el técnico. Cruz Azul regresó a la senda del triunfo con su segunda goleada del torneo tras vencer por 4 a 1 a Santos, por lo que la ilusión por pelear el título este semestre está más viva que nunca. Incluso regresó a zona de liguilla con todo y que tiene un partido pendiente que disputará recién este jueves. De esta manera, el equipo cementero recuperó terreno en la apertura 2024 tras llegar a 10 puntos de 18 disponibles. Las celestes terminaron la sexta fecha ubicadas en el sexto lugar de la tabla de posiciones, con 3 triunfos, 2 derrotas y 1 empate. Así, Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad de mantenerse en la zona de clasificación y ganar algunos lugares en la tabla, aunque en uno de los duelos más parejos de la jornada. Se medirá en el Estadio Caliente ante Tijuana, que se encuentra apenas un lugar abajo con un solo punto menos. Será este jueves 22 de agosto cuando Cruz Azul Femenil visite a Tijuana en el Estadio Caliente, en punto de las 20 y unas 10 horas, tiempo del centro de México. El partido corresponde a la jornada 3 de la apertura 2024 y será el tercer duelo que las celestes jueguen fuera de casa. En los últimos años han aparecido muchos jugadores que pasaron por Cruz Azul para críticas a los manejanos del club. Si bien muchos lo hacían por un interés personal, la opinión de Shaggy Martínez siempre fue bien valorada debido a que tenía firmes argumentos. El ahora exfundolista se ha convertido en una voz más que autorizada que los aficionados escuchan con mucho cuidado. Está claro que la máquina tuvo un cambio rotundo a partir de las llegadas de Iván Alonso y Martín Anselmi. Mientras que el primero se encargó de construir una estructura de fútbol dentro de la institución, el segundo le dio una identidad increíble al equipo. Aunque se quedaron a las puertas de la gloria en el clausura 2024, este Cruz Azul promete darle muchas alegrías al pueblo cementero. Por supuesto, las comparaciones entre el equipo de Anselmi y el campeón de la novena es constante. En esta oportunidad Shaggy dio una fuerte opinión. Nosotros con Juan Reynoso ganábamos los partidos. Nosotros ganamos 12 partidos consecutivos y no éramos un equipo espectacular. O sea, jugábamos bien pero no éramos de 4 a 0, como de repente el equipo de Martín sí lo hace, pero en momentos importantes siempre ganábamos. Si quedas campeón jugando bien es increíble, pero la gente no se acuerda si jugabas bien o no. Lo que se acuerdan es quién quedó campeón. Eso es un hecho y creo que esa es la responsabilidad de estar aquí en Cruz Azul. Ya sea jugando, siendo técnico, directivo y todo. Sentenció Martínez en una entrevista con High Sports TV. Después de una decepción ante el Ixcov 2024, Cruz Azul tiene el objetivo de mantener su liderazgo en la apertura 2024. El equipo de Martín Anselmi mostró que tiene un grave problema en ofensiva, por lo que será algo que debe solucionar para cumplir su meta. Lo positivo es que la reanudación de la Liga MX se enfrentará a Querétaro, quien no ganó todavía en el torneo. El juego corresponde a la quinta jornada de la apertura 2024 y es una gran oportunidad para que la máquina vuelva a ganar confianza dentro del campo de juego. Los gallos blancos están atravesando una crisis bastante evidente luego de realizar un mercado de pases muy pobre. Si bien Mauro Gerdt demostró en el fútbol mexicano que es un entrenador muy inteligente, se encuentra sobre la cuerda floja. De esta manera, el gran atractivo de este partido se encuentra en la alineación que colocará a Anselmi en Cruz Azul. Los aficionados han pedido bastante que se utilice un doble nueve desde el inicio, pero es un sistema táctico que el argentino solo utilizó para momentos concretos de los partidos. Por lo tanto, se especula con que Uriel Antuna volverá a tener más protagonismo en el retorno del campeonato local. Querétaro vs Cruz Azul ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la apertura 2024? El partido entre Cruz Azul y Querétaro por la jornada 5 de la apertura 2024 se disputará el viernes 23 de agosto a partir de las 19 horas del centro de México. El mismo tendrá lugar en el estadio Corregidora, cuestión que le dará ventaja a los gallos blancos. Después de una Leeds Cup 2024 bastante decepcionante, Cruz Azul tendrá la oportunidad de volver a mostrar su mejor versión en la reanudación de la apertura 2024. El equipo de Martín Anselmi mostró una clara falencia ofensiva en Estados Unidos, algo que no le había sucedido en el inicio de la Liga MX. Al mismo tiempo, el entrenador argentino arrastra su peor racha desde su llegada a la institución. Lleva cinco partidos sin ganar. Más allá de su irregular presente, la máquina tiene una oportunidad de oro en la quinta jornada del torneo local frente a Querétaro. El conjunto dirigido por Mauro Gerg está siendo el más goleado de la temporada y todavía no ha podido sumar puntos. Si bien es cierto que el estadio Corregidora nunca es un escenario sencillo, los gallos blancos están atravesando una crisis muy profunda. Bajo este contexto, Cruz Azul se encuentra con un panorama ideal para recuperar confianza y mostrar que son candidatos para obtener la décima en este campeonato. Así mismo, como Monterrey y Tijuana se enfrentan en esta fecha, también existe la posibilidad de recuperar el liderazgo de la tabla de posiciones. Esto es algo muy importante para el cuerpo técnico debido a que en la última liguilla quedó demostrado que definir las eliminatorias del local es una gran ventaja. El juego entre Cruz Azul y Querétaro correspondiente a la jornada 5 de la apertura 2024 se disputará el viernes 23 de agosto a partir de las 19 horas del centro de México. Como se mencionó anteriormente, el juego se jugará en el estadio Corregidora, en donde se espera ver un clima bastante tenso. En un emocionante encuentro disputado en el emblemático Estadio Caliente, las Jolas de Tijuana demostraron su superioridad al vencer de manera contundente al equipo femenil de Cruz Azul, con un contundente marcador de 3 a 0. Tras un buen inicio, ahora sumaron otro duro golpe en la Liga MX Femenil 2024. Desde el inicio del encuentro, las locales impusieron su ritmo de juego y rápidamente lograron abrir el marcador. Fue la delantera Daniela Espinosa quien a los 25 minutos del primer tiempo aprovechó un penal a su favor para anotar el primer gol y poner a las Jolas en ventaja. Con el pasar de los minutos, las visitantes intentaron responder y buscar el empate, pero la sólida defensa de Tijuana les negaba cualquier oportunidad. Fue hasta el minuto 68 que las Jolas lograron ampliar su ventaja gracias a un gol de cabeza de Mayra Pelayo, quien se elevó por sobre la saga rival para conectar un centro y enviar el balón al fondo de las redes. Lejos de conformarse, el conjunto local fue por más y a los 70 minutos del segundo tiempo consiguió el tercero de la mano de Mónica Alvarado. La atacante se hizo con la pelota dentro del área y con un remate certero, anotó el gol definitivo que terminó por sepultar las esperanzas de la máquina. Uriel Antuna estuvo a un paso de emigrar al fútbol europeo en este mercado de pases, pero su salida se cayó en la última etapa de las negociaciones. Semejante jarrón de agua fría afectó el rendimiento del delantero de Cruz Azul, perdió su lugar en la alineación y se le vio más serio que de costumbre. Ya digerida la idea de que no saldrá, empieza un nuevo camino para el brujo. Martín Anselmi es consciente de que tiene entre más.